Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Bueno, pues bienvenidos a La Voz del Ángel de tu Salud, descubriendo el poder de las plantas. Saludos a todos nuestros queridos oyentes. Están sintonizando un espacio único y fascinante, donde vamos a explorar el apasionante mundo de la herbolaria. Soy Rodrigo Mondragón, su anfitrión, y los invito a embarcarse en un viaje que nos conectará con la naturaleza y sus maravillosos regalos. La Voz del Ángel de tu Salud es más que un programa de radio. Es un encuentro con la sabiduría ancestral, donde vamos a explorar las propiedades curativas de las plantas que nos rodean. Desde las cumbres de las montañas hasta los rincones de nuestros jardines. Cada planta tiene una historia que contar y un potencial beneficio para nuestra salud. Te preguntarás, ¿cómo la naturaleza puede mejorar tu bienestar? En la Voz del Ángel de tu Salud descubriremos recetas herbales, compartiremos consejos prácticos y vamos a explorar las últimas investigaciones sobre la herbolaria moderna. Encontraremos formas sencillas de incorporar la herbolaria en tu vida cotidiana. Además, tendremos entrevistas con expertos en herbolaria, herbolarios tradicionales y entusiastas, que van a compartir sus experiencias y sus conocimientos. No importa si eres un principiante o un experto, la Voz del Ángel de tu Salud está diseñado para todos aquellos que buscan una conexión más profunda con las plantas y su poder curativo. Sintonizanos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para sumergirte en el universo de la Voz del Ángel de tu Salud. ¿Listos para descubrir el arte de sanar con la naturaleza? No se lo pierdan. En la Voz del Ángel de tu Salud estamos emocionados de sumergirnos en el apasionante universo de la herbolaria. Recuerden, soy Rodrigo Mondragón, el conductor de este viaje botánico que nos llevará a explorar la sabiduría ancestral y los secretos que la naturaleza tiene para ofrecernos. En cada episodio nos vamos a sumergir en la riqueza de la herbolaria, un arte milenario que nos conecta con la tierra y sus dones curativos. Desde las hierbas que crecen en nuestra ventana hasta las plantas sagradas que han sido veneradas por generaciones. Descubriremos la magia que reside en cada hoja, en cada raíz, en cada flor. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes integrar la herbolaria en tu vida diaria? En la Voz del Ángel de tu Salud te guiaremos a través de fórmulas prácticas y sencillas. Aprenderemos a incorporar estas maravillas botánicas para mejorar tu bienestar y encontrar equilibrio en medio del ajetreo diario. Pero no es solo sobre hierbas y mezclas. También queremos explorar el lado científico de la herbolaria moderna. Desentrañaremos los misterios de las plantas y su asombroso potencial para la salud. La Voz del Ángel de tu Salud es para todos. Desde aquellos que recién comienzan su viaje herbal, hasta los amantes experimentados de la naturaleza. Descubriremos las historias detrás de cada planta. Desde las tradiciones curativas de antaño, hasta las aplicaciones modernas respaldadas por la ciencia. Así que únanse a nosotros de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, para una hora llena de inspiración herbal. Vamos a conectarnos con la tierra, descubrir sus regalos y aprender a vivir con armonía en la naturaleza. Bueno, gracias. Gracias por elegir la Voz del Ángel de tu Salud como tu ventana al mundo herbal. Bien, eso es lo que somos. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra obra, nuestro trabajo, que tú conozcas el uso práctico y sencillo de las bondades, las maravillas y la magia que tienen las plantas medicinales para ti. Una manera bondadosa, práctica también, sencilla diríamos, pero a la vez tan profunda, para que tú aprendas el uso de las plantas, lo apliques y veas los certeros resultados de utilizar en tu salud las plantas del Creador. Claro que sí, elaboradas por el Creador, no por el hombre. ¿Qué hacemos nosotros los herbolarios? Únicamente las combinamos, las mezclamos, decimos, aprendimos de nuestros abuelos, aprendimos de nuestros ancestros. Es una herencia, una herencia que fue para todos, una herencia para no enfermar, para vivir sanos, porque ese es el estado natural del hombre, precisamente, estar saludables. Y es lo que buscamos, recuperar ese estado esencial de salud total, utilizando estos recursos que muchas de las veces nos sorprenden sus maravillas, su magia, su encanto, sus colores, sus sabores, son seres vivos. Nos convidan, nos participan de sus sustancias que generan para que podamos atender de una manera muy eficiente la salud perdida se recupere. Ese es el programa, enseñanza, filosofía de las plantas, entenderlas, amarlas, claro que sí, son maravillosas. Vivir con ellas, tener un destino al lado de ellas, para que ese destino sea, por supuesto, de salud y sanación. Ese es nuestro propósito, eso es lo que vamos a hacer. Y seguramente va a haber mucho beneficio, mucha gente va a recuperar lo que, con tanto anhelo, pues, continuamente va en pos de ello, recuperar su salud. A veces lo intentan todo. Pero llegó el momento, ¿no?, de que si ha habido pobres resultados en la recuperación, a veces nulos, ahora sí, se llenen de un buen éxito y recuperen lo que el Creador nos tiene como meta, como destino, ser personas saludables. Bien, eso es exactamente lo que vamos a realizar en estas horas de acercamiento con ustedes. Vamos a mostrar la bondad de cada planta. Vamos a elaborar fórmulas magistrales, que significa que vamos a buscar la ayuda de la acción terapéutica que tiene cada planta para potencializarlas a través de la unión, de la mezcla, de la mixtura, del agregado, para que así sus resultados se vean ampliados y los resultados, por supuesto, en atender su salud sean lo más rápido posible. Sí, generalmente nuestra rutina es, de una forma muy práctica, hablar de un padecimiento, ver sus signos, sus síntomas, entenderlo bien, ver las causas que la originan, que es subyace, que está oculto, que la persona, pues no logra identificar y que sigue enferma, porque esas causas no han sido combatidas. También vamos a ver qué factores están presentes, están incidiendo para que la persona siga enferma, para que se aleje, se retire de esos factores que le provocan todo tipo de malestar, de enfermedad, de síndrome. Y de esta manera también vamos a aprender a cuidarnos. Es muy importante saber cuidarnos para alejarnos del riesgo, de la estadística, de ser una persona enferma. Con las plantas no hay dificultad, lo iremos a aprender. Es un saber ancestral, es un saber que tiene milenios, no solamente tiene siglos. Muchas plantas se han utilizado a través ya de muchos milenios, en el transcurso de la historia, siempre con éxito, siempre de manera muy atinada. Entonces, pues es lo que vamos a aprovechar. La ciencia ancestral que nos permitió heredar esta cultura hermosísima, sobre todo de la planticultura mexicana, ¿no? Del saber de los mexicas, de los mayas, de gente muy culta, muy preparada, que causa asombro, ¿no? Tenemos matemáticos, astrólogos, gente de mucho saber, que a través de sus restos arquitectónicos podemos comprender la magnitud de su conocimiento y de su obra. Y tenemos en las plantas una herencia que reverdece, está presente. No tenemos ruinas. Digamos que la única herencia que hoy en día podemos disfrutar ampliamente, y que no está olvidada, no quedó ahí enterrada, no quedó sepultada, sino que ahora, cada día la gente se interesa más por recuperar su cultura, sus saberes ancestrales, la filosofía que movía a estos grandes hombres de ciencia. Y que, por supuesto, vamos a compartir con ustedes ese saber que a través de los herederos y custodios de la cultura herbolaria llegó a nuestros días. Y siempre con mucho beneficio, siempre actualizada, porque hay plantas que se utilizan desde hace varios siglos y hoy en día las podemos encontrar siguiéndose utilizando para lo mismo. Para ese padecimiento, para esa enfermedad, para la cual hace siglos se utilizaba y daba muy buen resultado. Hoy en día se usa para lo mismo, con los excelentes resultados que tenía registrado en la historia. Las plantas medicinales son un gran tesoro y estamos aquí para compartir el saber con ustedes y también para escuchar lo que quieran agregar a nuestra cultura ya que siempre está en crecimiento. Escuchamos con gusto sugerencias, recomendaciones y también pues la experiencia que cada quien haya ido acopiando para poderla transmitir de una manera conjunta y global para que todos ya disfrutemos de ese beneficio que es poder utilizar la herencia cultural legada por nuestros antepasados de las plantas que hoy en día seguimos utilizando en el mundo entero, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Y como siempre empezamos, qué gusto estar con ustedes nuevamente, con este público tan selecto, tan conocedor y tan entendido. Qué gusto estar de retorno ante ustedes para enseñar lo mismo, platicar de lo mismo, compartir lo mismo, la sabiduría ancestral de las plantas medicinales. Bien, para este propósito les decía yo en nuestra rutina, pues siempre empezamos con un padecimiento. El día de hoy pues corresponde, una vez habiendo hecho la presentación, el día de hoy corresponde platicar acerca de cuando la persona está muy cansada, ¿verdad? Hay gente que está cansada desde hace tiempo, ¿no? Y lo que hay que hacer es desde luego atender este cansancio exagerado. Cansancio y debilidad es nuestro tema para hoy. Hay cansancio y debilidad en pacientes mayores, gente de edad, que es lo importante, ¿no? Citar el padecimiento y ir recorriendo, pues, los detalles, ¿no? Las especificaciones del padecimiento para después elaborar una fórmula siguiendo una estrategia. Una estrategia en donde vamos a elegir las acciones terapéuticas que vamos a ocupar para que nuestra formulación, en este caso magistral, sea certera, sea efectiva, sea precisa. Bueno, tenemos que ver también las causas, ¿no? Pero la descripción es muy importante, muy importante, sobre todo por los signos, ¿no? Cansancio. Veamos qué es el cansancio. La debilidad también. Son síntomas comunes en personas mayores. Claro, hay diferentes causas a las cuales habrá que asociarlo. Habrá que ir descartando, indagando. Algunos de los factores más comunes que pueden contribuir al cansancio y la debilidad, pues, son la desnutrición, la mala alimentación, entre otras cosas. Falta de nutrientes esenciales en la dieta, pues nos lleva, nos conduce a una debilidad, a una fatiga crónica. Habrá que corregir. A veces la persona tiene anemia, tiene deficiencia de hierro, de vitamina B12. Eso resulta en anemia. Eso también contribuye a la fatiga, a la debilidad. Hay enfermedades crónicas que la persona está padeciendo también, como diabetes o insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad pulmonar o sustitiva crónica, bueno, lo que sea. Se trata de resolver, pero hay que entender bien las causas. Los síntomas, importante identificarlos. Fatiga general, decíamos. Esa sensación constante de agotamiento, cansancio. Incluso aunque la persona haya tenido periodos de descanso adecuados y correctos, pero aún así se sigue sintiendo muy fatigada, muy agotada. Hay debilidad muscular. La persona pierde fuerza en los músculos. Y eso, claro, que le dificulta sus actividades diarias, como caminar, levantar objetos o subir escaleras. Le falta energía. Esa sensación, le falta de energía y también hasta de motivación, ¿no? No realiza sus actividades por esta razón. Le disminuye la resistencia a la persona. Tiene incapacidad para mantener la actividad física. ¿Por qué? Porque se cansa, ¿no? Tiene dificultad también para concentrarse. Problemas de concentración. Problemas de memoria. Incluso confusión mental. Problemas de sueño también. Tiene dificultades para considerar el sueño. Para mantener un sueño reparador durante la noche. La persona se cae constantemente. Cuidado con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay debilidad. Hay desequilibrio. Se aumenta el riesgo de caídas, de lesiones. En fin, podemos observar varios síntomas, ¿eh? Por ejemplo, el cambio en la piel, en el cabello. La piel se muestra pálida, seca, decolorada. Y su cabello muy frágil. Las uñas muy quebradizas. Son indicativos de deficiencias nutricionales. Incluso la persona llega a desmayarse. Esa sensación de mareo o desmayo. Que puede estar relacionada con lo que está pasando, ¿no? Que se deshidrata o tiene algún efecto secundario. Quizás de un fármaco. En fin, las causas, pues vamos a enumerarlas, ¿no? Puede ser alguna enfermedad crónica. Puede ser una desnutrición o mala alimentación. Puede ser la anemia. Algún otro tipo de problema. Incluso problemas respiratorios. Problemas renales. Y más, ¿no? Todavía hay más. La persona toma poca agua, se deshidrata y por lo tanto se siente muy cansada, muy fatigada, debilitada. Todo esto es importante, ¿no? Los factores también son importantes porque debemos evitar que incidan estos factores en nuestros padecimientos. Quizá algún medicamento, ¿no? A veces la persona de edad practica la polifarmacia. O sea, el uso de múltiples medicamentos. Eso, claro, puede tener efectos secundarios que incluyen fatiga y debilidad. Esa nutrición inadecuada también hay que corregirla. Y más, ¿no? Más todavía que hay. Pero bueno, vamos a utilizar algunas plantas importantes, ¿no? Plantas que contienen nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, para que podamos recuperarlos con prontitud. Algunos recursos se presentan de manera cotidiana y a veces no los observamos, pero son muy eficientes. Pero bueno, tenemos con nosotros para que nos platica respecto a nuestra invitada del día de hoy. Jade, Jade Rodríguez es una experta conocedora del uso de las plantas. Y nos va a charlar, a ilustrar acerca qué recurso podemos utilizar para atender el cansancio y la debida cuando ya son muy crónicos. Adelante y bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto estar aquí en este nuevo espacio para que sigamos aprendiendo de todo lo que nos brinda la naturaleza. Bueno, en esta ocasión vamos a encontrar una solución natural para eliminar ese cansancio, esa fatiga en el alga afa. Esta alga afa es muy diferente y muy especial a otras algas porque no se desarrolla en tanques, en cultivos artificiales o en cultivos caseros. Esta alga va a crecer en entornos limpios que sean puros y en estado salvaje. Específicamente, esta alga crece y se desarrolla en el lago Clement, en Estados Unidos. Esta alga se nutre de todos los mantos acuíferos que están llenos de minerales que provienen del monte Mazama. Esta alga afa tiene su más grande diferenciador con otras algas porque es la que tiene mayor cantidad de nutrientes. De hecho, es la más alta de todos los alimentos que se hayan conocido. Aproximadamente tiene 115 nutrientes que son asimilables. Con esto me refiero a que se absorben de manera inmediata, se absorben de manera eficaz y son aprovechables hasta en un 100%. Esta alga afa contiene todas las vitaminas del grupo B que son indispensables para abastecer a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro con nutrientes. Para personas que presentan mucha debilidad cerebral, mucha debilidad física, que presentan mucha dificultad para realizar cualquier actividad mental, como pudiera ser leer, memorizar e inclusive mantener una conversación con alguna persona, les cuesta mucho trabajo. Bueno, esta alga afa va a renovar y reparar neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los mensajeros que le indican a nuestro cuerpo realizar cualquier actividad, ya sea levantarnos, correr, caminar. Pero así como está enviando constantemente señales, va a recibir y va a procesar nueva información. Esta información recibida va a ser excelente para que nosotros podamos memorizar, concentrarnos, que todos los procesos de aprendizaje sean más ágiles, más eficaces. Las personas que les cuesta mucho trabajo concentrarse, pues bueno, es porque les hace falta una carencia de nutrientes. Y esta carencia de nutrientes también puede afectar a nuestro sistema nervioso. El alga afa va a ayudar a sintetizar la serotonina, esta hormona que es la encargada del bienestar, de la relajación, de la satisfacción. De hecho, cuando tenemos niveles alterados de esta dopamina, ya sea por estrés, por cansancio o por debilidad, bueno, el alga afa favorece esa capacidad de atención, favorece esa capacidad de concentración para que nosotros podamos tener un correcto equilibrio emocional. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que si nosotros empezamos a cuidar esta hormona de la serotonina, vamos a también, vamos a ver reflejados cambios en nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el alga afa tiene esta capacidad de actuar como un probiótico. Un probiótico quiere decir que son microorganismos que previenen y combaten muchas enfermedades intestinales. Y también va a estimular la producción de enzimas. Estas enzimas hacen que se facilite la absorción de nutrientes. Y el alga afa también favorece la nutrición del hígado, la nutrición del páncreas y del estómago. E inclusive se utiliza mucho en procesos naturales de desintoxicación. Como el alga afa tiene un alto contenido de clorofila, que es este pigmento verde que hace que tenga el color las plantas, bueno, en nuestro organismo funciona de una manera diferente. Lo limpia de toxinas y toxinas que están presentes en nuestro día a día, ya sea por fármacos, por alimentos industriales, por contaminación o por metales a los que nos exponemos. Bueno, muchas veces estas toxinas impiden que los nutrientes que sí son vitales lleguen a nuestro organismo, lo fortalezcan y lo nutran. Entonces, inclusive si pasamos por un tratamiento de pérdida de peso, de ejercicio, o que estamos haciendo muchas dietas y no vemos resultados, pues bueno, desintoxíquese. Cuando nosotros evacuamos estas toxinas que están presentes en nuestro organismo, le impiden a nuestros órganos que aprovechen los nutrientes que estamos recibiendo. Y cuando nosotros estamos potencializando esta absorción de nutrientes, el sistema inmune también potencia su actividad. Este responde de una forma más rápida, se aceleran procesos de cicatrización, de desinflamación y también combaten infecciones de todo índole. ¿Y cómo es que lo hace? Pues bueno, el alga afa estimula esa producción de células madre. Estas células madres se originan en la médula ósea. Y son células que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tejido o en cualquier tejido de órgano. Entonces, si nosotros necesitamos regenerar cualquier tejido o cualquier célula, pues bueno, hay que utilizar el alga afa. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, no se nos olvide. Alga afa. Ese es el nombre de este fabuloso y tan nutriente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Plantas medicinales y suplementos alimenticios. Así es como elaboramos la fórmula magistral. Cuando usted nos marca por teléfono y nos dice síntomas y signos, nosotros con esos datos elaboramos una combinación de plantas, una mezcla, un compuesto, para que usted tenga resultados excelentes. Así que llámenos en este momento. Ya estamos aquí atentos a su llamada telefónica y elaboramos su fórmula con gusto. Nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico. ¿A dónde vamos a enviar la fórmula que usted nos solicitó y que nosotros elaboramos para que no haya tardanza, para que le llegue de inmediato? Por favor, proporcionenos un correo electrónico para que este trámite sea más rápido. Bien, nosotros elaboramos en el transcurso del programa una fórmula que llamamos fórmula general o fórmula del día, que tiene que ver con el tema, porque aprovechamos la planta, el suplemento, el vital nutriente, del cual estamos ponderando sus acciones terapéuticas para incluirla en la fórmula. Y desde luego, buscamos que el tema sea acorde con las propiedades que vamos a ocupar del suplemento o planta que elijamos. En este caso, estamos platicando del alga AFA y todos los beneficios que puede usted obtener, porque es un vital nutriente muy especial, muy selecto. Pero bueno, en este caso, nuestro tema es el cansancio, la fatiga, la debilidad orgánica que experimenta la persona de edad. Para atenderla, para resolverla, es que vamos a elaborar nuestra fórmula. Así lo hacemos en cada programa. Y nuestra fórmula esta que elaboramos nosotros, por nuestra cuenta, con el ingrediente de la charla, del tema de hoy, pues lo colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda ubicar la fórmula. Hay otras más, por supuesto, que ahí tenemos en la página. Y también puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula. Es la ventaja que tiene utilizar nuestra plataforma o puede usted también adquirir en la tienda en línea la fórmula que usted requiera para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, directamente hasta su casa en tiempo muy breve. Con la ventaja de que el flete, el envío, no tiene costo. Ahí podemos sacar provecho. Bueno, entonces la fórmula general la colocamos, la fórmula del día, en nuestra página que es la siguiente, para que usted la visite, le doy la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Repito, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted visitar nuestras plataformas sociales. Puede usted visitar y comunicarse a través de ex ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel Puede visitarnos en Facebook también con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y también puede ver las publicaciones que hacemos en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX Y claro, este programa tiene repetición a las 9 de la noche en nuestra página Los puede escuchar, si usted desea escuchar este programa de esta hora, pero a las 9 de la noche lo puede hacer a través de nuestra página Le doy la dirección, es www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Escuchemos Tienda en Ixtapalapa Tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 Casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación, del metro estación Ixtapalapa El teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado En Xochimilco, Ciudad de México Tienda ubicada en avenida Morelos número 128 local F Avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación del teligero Estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal Anote el teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Merced, en el centro de la ciudad En la Merced, avenida Anillo de Circunvalación Número 1016, interior 2, con la Merced Valbuena Cerca del metro de estación Merced a cuadra y media Anote el teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 En Ecatepec, Estado de México Tienda autorizada allá en Ecatepec, Estado de México Ubicada en avenida Insurgentes número 8 En San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal Anote el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Ahora en Zumpango, Zumpango, Estado de México Tienda autorizada en Zumpango Plaza Juárez número 40, primer piso Barrio de San Juan Entre calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en Ciudad de México En el Centro Cultural Telmex Ubicada en avenida Cuauhtémoc número 19 Los locales son el 45 y 46 Situados frente al área de alimentos Colonia Roma, planta baja de la región Cuauhtémoc Entre Polo y Guaymas, Centro Cultural Telmex No se le olvide a un lado De la estación del metro Estación Cuauhtémoc Anota el teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien, momento de elaborar nuestra fórmula herbal del día Nuestra fórmula magistral Para que usted ya tenga una fórmula efectiva Si es que usted se siente como Cansado, debilitado Con mucha postración Porque realmente Cuando uno se siente así Ha intentado todo por recuperarse Hasta descansar de más Y no lo logra Si que podemos hacerlo A través del uso de estas plantas Les voy a decir Cuáles son los síntomas Y cuáles son los signos Cuando uno está cansado Y está debilitado Sobre todo si uno es persona mayor Es una sensación constante De agotamiento o cansancio Hay una pérdida de fuerza En los músculos Lo que puede dificultar Las actividades diarias Como caminar Levantar objetos O subir escaleras Nos falta la energía Nos falta motivación Para realizar nuestras actividades diarias Tenemos problemas de concentración y memoria Y pueden ir acompañados De confusión mental Problemas de sueño Pérdida de peso Falta de apetito Caídas frecuentes Dolores musculares o articulares También se presentan Bien La fórmula entonces Vamos anotando la fórmula Para que ustedes ya Obtengan resultados prontos Y precisos En alejarse de este padecimiento Anotamos entonces Espirales Espiralis Que es una alga estandarizada Anotamos Espiralis Salsa parrilla blanca Yolozóchil Trébola amarillo Salsa parrilla de Puebla Té verde Estandarizado Nuevamente Espiralis Salsa parrilla blanca Yolozóchil Yolozóchil Trébola amarillo Salsa parrilla de Puebla Té verde Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Vas a tomarlo como agua de uso Como agua de uso Hay que estarlo tomando Ahora la fórmula Con suplementos Lleva a lo siguiente Probióticos con vitamina B6 Goyi Taurina Alga AFA Menciono otra vez Probióticos con vitamina B6 Goyi Se escribe Gogi Se pronuncia Goyi Taurina Alga AFA De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Para coadyuvar con la fórmula Y también para fortalecer El sistema inmune Es el siguiente Anotamos El Ixir que contiene Damiana de California El Ixir que contiene Damiana de California La clave es 18-16 Clave 18-16 Damiana de California Se toma un vasito dosificador En la mañana levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse O sea se toman Dos vasitos dosificadores Uno a levantarse Y otro Antes de acostarse Bien Esa es la fórmula Pues ahora lo que Procede Es ya Atender las llamadas telefónicas Interactuamos De la siguiente manera Usted me marca Me refiere a algunos datos básicos Que yo Utilizo para que mi fórmula Se precise mejor Le voy a solicitar Que usted Me diga su edad Su peso Y su talla O sea su estatura Para que yo Empiece anotando Entonces yo De esa manera Ya con lo que me refiera De sus síntomas Y signos O sea Lo que usted siente ¿No? Que le duele Que le punza Que le arde Lo que usted quiera referirme Es lo que yo voy a utilizar Para elaborar Su fórmula herbal Con plantas Entonces No se lo olvide Voy a requerirle Cuando usted me llame Aclaro que la voy a atender Con muchísimo gusto Pero le voy a pedir Su edad Cuantos kilos pesa Y su talla Y Que es lo que le sucede Que es lo que le pasa Que es lo que siente Y de esta manera Avanzamos pronto Y hacemos la fórmula Iniciamos Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Habla la señora Berta Cruz Jiménez Berta Sí Mire doctor Yo la verdad Mi fórmula Sí la quiero Le agradezco Su atención Sí Este Peso 53 kilos 53 sí Y mido 1.43 1.43 Ajá Ajá Tengo 63 años 63 años Ahora sí Sí Prefiereme que te sucede Mire Tengo la La presión Muy bueno La he tenido alta La he controlado Con medicamentos Pero Alta controlada Me han resucitado Muchas Varias cosas Ahora Sí La artritis Me ha avanzado Me ha avanzado Me duele mucho Ya los huesos De los codos De las manos De las rodillas Este Este me ha dado Este La ¿Cómo le dicen? Este La Del estómago La gastritis Gastritis Sí Ajá Y me dicen que es el colon Puede ser Sí Claro ¿Qué más? Y también Y también me hicieron estudios Y salgo con azúcar Bueno El azúcar no alta Sino me dicen que es Prediabética Sí Casi alta ¿Qué más? Este Y veo Arañitas Así De mi ojo Derecho Sí Como basuritas en el ojo ¿Qué más? Este De repente me vienen Los zumbidos De oídos Sí Hicieron también El estudio De osteoporosis Sí Y salgo con Austopemia Sí Ostemia Ya casi osteoporosis Ajá ¿Qué más? Este Me duele mucho Mi cadera De los riñones Que tuve Apenas Como unos 20 días Este Infección orinaria Sí Y arrojaba ya Este Así Grubitos de sangre Ah ¿Se notaba en la orina Que había sangre? ¿Qué más? Y Y Y la molestia De la garganta Como si tuviera Siempre Irritada la garganta Comprendo ¿Qué más? A veces De repente Las taquicardias Taquicardias también Sí Y un poco de dolor De a veces De cabeza Bueno Ajá Y este Y a veces Como Entro a veces En la ansiedad Comprendo Este Medio COVID Y aún Todavía Pues Los Los olores Suaves No los he Detectado Muy bien Sí No los percibes No los percibes ¿No? Ajá Sí Bueno Te hago tu fórmula No te preocupes Sí Vamos haciendo la fórmula Con lo siguiente Vamos tomando nota Sí Si te retrasas No te preocupes Ahí en cabina Te repite nuevamente La fórmula Sí Gracias Vamos a utilizar lo siguiente Para este caso Utilizamos Te zapoteco Hojas de naranjo Agrio También Vamos a utilizar Albahaque Utilizamos también Raíz de indio Noritén Sí Nos hace falta Lo anotamos también Y lo agregamos Y utilizamos Bardana mexicana Menciono la fórmula nuevamente Para estar seguros De que anotamos bien Te zapoteco Hojas de naranjo Agrio Albahaque Raíz de indio Noritén Bardana mexicana Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Vamos a tomarlo Antes de cada alimento Antes de cada alimento Y pasamos ahora A anotar Los suplementos O cápsulas Que vamos a requerir Anotamos Arándano rojo Utilizamos también Chlorela Polen de flores Levadura de cerveza Menciono De nuevo Arándano rojo Chlorela Polen de flores Levadura de cerveza De estas cápsulas Una de cada una Y las tomamos Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con la señora Sara Mejía Pérez Sara Mejía Adelante Te escucho Este Mire doctor Yo tengo muy mala circulación Si Ya tengo Dos Cuatro cirugías Dos en cada pierna Pero sigue la mala circulación La cirugía Es a nivel venoso Si Bueno ¿Qué más? Este Tengo este La Ostoartrosis ¿Cómo se llama? Si Ostoartrosis Tengo mis codos En mis rodillas Y también Este ¿Cómo se llama? Tengo muy La piel muy reseca Como ovejez prematura Si Reseca Escamosa ¿Qué más? Si Nada más ¿Qué edad tienes? Cincuenta Sesenta Setenta y cinco Setenta y cinco ¿Cuántos kilos pesas? Como sesenta Sesenta y dos Está bien ¿Y tu talla? Cincuenta y dos Bueno Entonces aquí el problema principal Desde luego que es la circulación sanguínea Si Es lo peor Y la Oartrosis Si Es lo que vamos a atender Para que no te preocupes Vamos anotando lo que vamos a ocupar Utilizamos Crisantelo Crisantelo Si No te preocupes Yo te voy dictando Y si no te atrasas Ahí te recuerdan Si Entonces sería también Amamelis Boldina A jengibre A collo morado Níspero Níspero también Bueno Entonces Crisantelo Amamelis Boldina A jengibre A collo morado Níspero Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Hay que tomarlo como agua de uso Suplementos Gelatina natural Alcarabea Maitaque Cápsulas de ajo Menciono otra vez Gelatina natural Alcarabea Maitaque Ajo Cápsulas de ajo Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio mucho gusto atenderte Continuamos platicando Es muy importante Que uno se atienda Porque luego hay disturbios Que ocasionan El padecimiento Que en este caso Aunque parece subjetivo Porque es Cansancio y agotamiento Pero no lo atendemos Entonces Vienen las consecuencias Que hay que citarlas Para estar consciente De lo que puede suceder Hay un mayor riesgo De caídas ¿Por qué razón? Porque hay debilidad muscular Y fatiga Y eso aumenta El riesgo de caídas ¿A qué nos puede conducir? Una caída Pues a fracturas A contusiones O a otras Lesiones Que puedan ser muy severas ¿No? También vamos perdiendo Independencia ¿No? Donde disminuye la fuerza Y la resistencia Vamos perdiendo Gradualmente Capacidad para realizar Actividades diarias De forma independiente O sea Nos volvemos dependientes Eso no es correcto Para nadie Que está acostumbrado ¿No? A valerse por sí mismo Hay desnutrición Falta de energía Y cansancio Disminuyen el apetito Eso contribuye Bastante A la desnutrición Y entonces La persona Que le sucede Tiene pérdida de peso Aunque no lo desee Algo muy importante En la persona Que no se atiende Cuando tiene agotamiento Y debilidad Es que hay una mayor Vulnerabilidad A infecciones La debilidad Puede afectar La respuesta inmunológica Y por lo tanto Aumenta La susceptibilidad A infecciones Eso quiere decir A enfermedades Se presenta Un aumento Del dolor muscular Del articular Escuchamos a la persona Que nos dice Continuamente Que le duelen Las articulaciones Le duelen Los músculos Bueno a veces Le duele todo El cuerpo ¿No? Si Inició generalmente Presentando debilidad Presentando cansancio Pero ahora Ha ido aumentando Porque no Se ha atendido No ha contenido El padecimiento Y por lo tanto Sigue avanzando Tristemente Para la persona ¿No? De manera muy adversa Le duelen Los músculos Le duelen Los huesos Los codos Las rodillas La espalda Bueno Mejor vamos a atendernos Al fin que Con las plantas Es realmente Una manera muy acertada De recuperar La salud Porque las plantas Tienen nutrientes Tienen vitaminas Tienen minerales Tienen oligoelementos O sea El material Que requiere El cuerpo Para reconstruirse Para salir adelante Para que el cuerpo Nuevamente Se regenere Y de esta manera Nos alejamos De padecimientos Que a veces Son muy postrantes O sea Son muy difíciles Hacen Batallar mucho Pero bueno Así le vamos a hacer Bien Ya nos vamos Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Por su cortesía Y muchas gracias Por elegir La voz del ángel De tu salud Hasta luego Y que estén muy bien Este fue su programa El ángel de tu salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El ángel de tu salud El ángel de tu salud El ángel de tu salud Gracias.